Me pegó el pinche al cole ¡Ay! ¡Jálense, chirrines! No lloraré Por esa hermosa mujer Son bastantes mis heridas Y constantes tus mentiras Ya no hay nada más que hacer No lloraré Ya mis lágrimas sé que Es difícil aceptarlo El tiempo pasa volando Esperemos si esté bien Y por más que yo lo quiera El tiempo no se devuelve Al momento en que tus ojos Se miraron a los míos A bajarte la mirada Con la que me enamoré Mi razón para adorarte Se borró con la tormenta Este amor se ha terminado La lluvia se llevó todo Tú elegiste otro camino Y que seas muy feliz No lloraré No lloraré Ay, 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 ay Y destáptenme otra, compadre Esto es Código FN Entiende bien No quiero volverte a ver Traigo mucho sentimiento Y ni sigas con tus cuentos Porque no vuelvo a caer Y por más que yo lo quiera Y por más que yo lo quiera El tiempo no se devuelve Al momento en que tus ojos Se miraron a los míos A bajarte la mirada Con la que me enamoré Mi razón para adorarte Se borró con la tormenta Este amor se ha terminado La lluvia se llevó todo Tú elegiste otro camino Y que seas muy feliz No lloraré Subtitulado por Jnkoil